Te bendigo en nombre del Señor en esta ocasión, te habla la pastora Carmen Rosa Ramos, pastora asociada para la tercera edad de la iglesia Mezcasa de Alabanza. Escucha como lee la palabra del Señor, Isaías 41, verso 10, porción bien conocida de la palabra del Señor, Isaías 41, verso 10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Tres palabras claves para nosotras en esta ocasión. Hay un cántico que lee de esta manera, no temas más, yo estoy contigo. Veo tus lágrimas, dice el autor, y siento tu dolor. Señor, no temas más, siempre te guardaré. Yo sé cómo cuidar de lo que dueño soy. Yo sé cómo cuidar de lo que dueño soy. Es un cántico que aprendí hace muchos años en la iglesia y quería compartirlo contigo porque por razones obvias se asocia a Isaías 41, verso 10. Hay un detalle importante, el temor nos ayuda a dos cosas, a que huyamos para preservar la vida, eso puede ser, o que nosotros de alguna manera hagamos acopio de lo necesario para enfrentar la situación. O huimos o hacemos acopio de lo necesario para enfrentar la situación. Yo te diría en esta ocasión, de las situaciones que Dios ha permitido que tú vivas, no huyas. De las situaciones que Dios tiene en control, no huyas. De las situaciones que han llegado en este momento, no huyas, porque no son una ups de Dios, no son una casualidad. Si Dios lo ha permitido, tu vida no es una casualidad. Tu vida no es un ups. Tu vida a Dios no se le pasó por alto. El Señor tiene el control. Y mira cómo lo dice la palabra del Señor. El Señor te da a ti alternativas para que no te angusties. Si te angustias, ya tienes parte de la pelea perdida. Perdida, no te angusties. La angustia debilita al que está frente a situaciones. La angustia apoca nuestro ánimo. La angustia copa nuestra mente. No te angusties, porque mira lo que te dice el Señor. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. El Señor da fuerzas, da fuerzas alcanzado. Él es el único que multiplica por cero y encuentra producto. Da fuerzas alcanzado. Pero el Señor también te va a ayudar. No hay recursos. Él los va a poner. No tienes las capacidades. Él las va a dar. No tienes a tu mano lo que necesita. Dios lo proveerá. Pero también Él te ha de sostener. Él será tu pie de amigo para que en medio de las situaciones tú puedas salir airoso o airosa. Con un testimonio de victoria de cómo Dios ha glorificado su nombre en medio de la circunstancia. No temas. Él es tu ayudador. No temas. Él es tu guardador. No temas. Él es quien te sostiene. No temas. Toma la mano del Señor y camina firme. Por otro lado, no huyas. Porque de lo contrario, tú vas a entender que al huir, Dios te va a permitir pasar por la misma situación porque alguna agenda Él tenía con tu vida y con la mía. Nosotros no estamos para vivir en la escapada. Nosotros estamos para entender que Jehová sostiene, que Jehová ayuda y que Jehová fortalece. Por tanto, no temas. Dios te bendiga en esta ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!